Cada vez las pruebas en el desafío de bots tienen más intensidad. Esta vez veremos una prueba de contacto. Sabemos que este tipo de pruebas siempre traen personas magulladas, heridas o lesionadas. En esta ocasión hubo una imagen que nos dejó muy impactados y era que Kate y Guajira tenían a Aleja en el piso prácticamente tomando agua de barro. Esta se le ve con una cara bastante preocupada, se siente muy mala y atrapada y sabemos que Guajira es una mujer que va con mucha fuerza y contempla y además tiene muchísimas ganas de ganar. Sabe que este ciclo es de las mujeres y no quiere que le pongan ningún chaleco. Aún así esta imagen ha dejado a todos sorprendidos. ¿Qué será lo que planean en esta prueba? ¿Será que Beta y Gama hicieron una alianza contra Alfa? Mmm, señores, eso lo vamos a ver esta noche. Ojalá no sea nada grave y que Aleja salga muy bien librada de estas dos chicas de este desafío de sentencia y premio y castigo. Las cosas están bastante fuertes para este capítulo. También se espera el regreso o la salida de Vodab y el regreso de Byron. O sea, eso está candente para hoy, así que los invito para que estén pendientes a las 8 de la noche. Y yo, por supuesto, con todos mis detalles a través de YouTube o de Facebook y todo lo que está pasando en este reality. ¡Gracias!